Bienvenidos a un nuevo video del mercado de fichajes del fútbol boliviano y noticias. Comenzamos hablando del jugador César Menacho, quien retorna a Blooming, el delantero que tuvo buen paso por la Academia Cruceña en el año 2020 y que posteriormente jugó en Bolívar y Bilsterman, equipos donde no logró mostrar su potencial, regresa para volver a tener protagonismo. Otro jugador que llegará a Blooming es José Luis Sinisterra, el extremo colombiano de 24 años jugó en la Liga Argentina, Española y Colombiana. Actualmente se encuentra sin equipo, por lo que llegaría como jugador libre. En la temporada 2022 jugó en Deportivo Pereira, donde jugó 35 partidos, marcó un gol y realizó una asistencia. De igual manera, Gastón Rodríguez llegaría a la Academia Cruceña. El delantero de 30 años jugó en la Liga Uruguaya, Ecuatoriana, Brasilera y Colombiana. En los equipos más importantes que jugó fueron Deportivo Cali, Liga de Quito y Peñarol. Su último equipo fue Liverpool de Uruguay, pero llegaría como jugador libre. Jimer Justiniano se uniría al trabajo de Blooming desde el día 20 de enero, jugador proveniente del Royal Party. Pasamos a hablar del Bolívar. Gabriel Póveda fue presentado como un nuevo refuerzo para el Bolívar. El delantero brasileño llega del Sampaio Correa de Brasil. El jugador fue adquirido por el City Group, que determinó el préstamo a la Academia Paseña para que pueda jugar la Copa Libertadores. Póveda es el máximo goleador de la Serie B de Brasil con 19 goles en 37 partidos. Además, el jugador ya se encuentra en la ciudad de La Paz para realizar las pruebas médicas. Eduardo Valdivia, gerente general del club Bolívar, comentó que Bolívar seguirá contratando jugadores de gran nivel para que muestren su juego en Bolivia para posteriormente poder venderlos a clubes en el extranjero. Parte importante de nuestro proyecto es firmar con deportistas que puedan jugar en nuestro plantel al nivel más alto y, posterior a ello, que puedan ser vendidos a clubes importantes de Europa. Esto es un proceso, pero ya en nuestra Academia tenemos chicos que prometen y tienen gran futuro, afirmó el gerente general. Y esto pone a pensar, ¿por qué Bolívar hace esto? Con el objetivo de fortalecer la economía y ser autosostenible a partir del año 2025, año del centenario académico, Bolívar logró mejorar su economía con la venta de jugadores como Erwin Saavedra, Alex Graney, Bruno Miranda, Bruno Sabio y Chico Da Costa. Por lo que la idea de que Gabriel Póveda llegue al Bolívar es que muestre gran juego, ya sea en la liga, en la Copa Libertadores, mejor si es en ambos, para que algún equipo importante, como en el caso de Chico Da Costa fue Atlético Nacional, adquiera su pase por un gran monto de dinero. Bolívar va a comprar jugadores, los va a prácticamente explotar para mostrar su buen nivel en Bolivia y jugando Copa Libertadores va a llamar la atención de otros equipos en Sudamérica, entonces Bolívar los va a vender por un monto elevado y Bolívar va a ganar el dinero que había invertido. Pasamos a hablar de Bilsterman. Serginio se despidió del cuadro aviador. Emocionado pero con mucha tristeza, el jugador que llegó el año 2017 y logró ser uno de los máximos referentes del cuadro aviador, dijo lo siguiente Ya no puedo más, me deben sueldos atrasados, soy claro y en determinado momento voy a cobrar. Trabajé un año sin cobrar. El jugador tuvo que tomar la decisión de marcharse y no logró cumplir su sueño de retirarse con la hinchada aviadora. Alguien tiene que hacer algo por el club, fueron las palabras de Serginio. Seguimos hablando de Bilsterman, el expresidente del cuadro aviador Grover Vargas habló de la situación del club. La ineptitud de esta gente busca excusas para tapar su compromiso de inyectar dinero. También dijo Estuvimos al frente del club, 7 años, 3 veces campeones, 6 años consecutivos en torneos internacionales, 5 años el equipo mejor rankeado por la FIFA. Eso fue lo que escribió el expresidente del cuadro aviador Grover Vargas, hablando de esta situación tan terrible por la que está pasando, uno de los cuadros más importantes del fútbol boliviano. ¿Ustedes qué piensan acerca de lo que pasa con Bilsterman? ¿Qué les parece el fichaje de Póveda? ¿Qué es fichaje del Citigroup? No es fichaje del Bolívar. ¿Cómo ven el resto de los equipos? ¿Qué les parecen las incorporaciones de Blooming? ¿Podrá pelear algo más Blooming además de meterse en Copa Sudamericana? Dejen todo lo que piensen acerca de la información del fútbol boliviano en la caja de los comentarios. Esto es Fútbol Hicks, nos vemos en el siguiente video.